... ...allí se ha leído la sentencia que va desde 18, 25 y hasta reclusión perpetua. Es el primer juicio que se hace en la provincia de Corrientes por delitos de lesa humanidad provocados en el regimiento número 9 de infantería. Cristino Nicolaides será juzgado también por estos delitos recién en el mes de octubre. Pero el escándalo lo puso la defensora de los represores Cecilia Pando... ...quien amenazó a los jueces y también amenazó de muerte al secretario de Derechos Humanos, Luis Gualde. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal impuso la pena a perpetuidad para el Teniente Coronel Julio Rafael Barreiro... ...mientras que al ex Capitán y Presidente de la Sociedad Rural Correntina, Juan Carlos de Marchi, lo condenó a 25 años. Igual pena recibió el Teniente Coronel Horacio Losito... ...mientras que al ex Comandante de la Gendarmería, Raúl Alfredo Reynoso, se le aplicó 18 años. Y se absolvió al ex Suboficial de la Gendarmería, Carlos Pires. Bueno, creo que este ha sido un juicio ejemplar, un juicio de una gran transparencia... ...donde los procesados han tenido todas las posibilidades de defensa... ...y me parece la sentencia justa... ...uno puede pensar que podía, en algún caso, por ejemplo, depilizarse diferente... ...pero no corresponde hacer eso, hay que respetar el fallo del tribunal. Creo que se ha hecho justicia y es un avance muy importante... ...en el camino de la memoria, la verdad y la justicia. Cuando terminaba la lectura de las condenas, la agitadora Cecilia Pando... ...quien reivindica a la dictadura y al terrorismo de Estado... ...insultó y amenazó a los miembros del tribunal. ¡Busca al terrorista! ¡No es fuerte! ¡Milita! 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 Hace justicia después de 32 años de que estuvieron los familiares, las víctimas... ...esperando lamentablemente 32 años. Tuvimos un Estado durante muchos años que promovió, que fue promotor de la impunidad... ...con las leyes de punto final, con las leyes de obediencia de vida, con el mismo indulto... ...y bueno, hoy tenemos un Estado que del brazo de la justicia, como tumo que ha vencido siempre... ...dicta esta sentencia contra los crímenes de lesa humanidad. Mi opinión es que se está haciendo justicia muy de poco... ...y a poco vamos recuperando la dignidad como pueblo. Una emoción brutal, llegó el día, se ha juzgado... ...y realmente esa justicia que hace años venimos exigiendo, se está cumpliendo. Así que, bien, bien. También forma parte de este grupo de represores enjuiciados... ...el último jefe del ejército de la dictadura, Cristino Nicolaides... ...aunque su juzgamiento fue postergado debido a que se encuentra internado en Córdoba. La ministra de la Defensa, Anilda Garrea, habló... El tema que causó también un poco de conmoción el día de hoy fue los gestos amenazantes de María Cecilia Pando. No sé si usted lo vio en una sentencia que se dio en Corrientes. Bueno, queríamos su opinión y porque también está involucrado el secretario de Derechos Humanos... ...hacia él también se dirigió. Preocupa, ¿no?, este clima de violencia que algunos quieren instalar... ...en un país donde se está dando por una decisión en esto muy firme que ha tenido el gobierno nacional... ...tanto el presidente Kirchner como ahora de la presidenta Cristina Fernández... ...de llevar adelante un proceso de verdad, de justicia y de memoria... ...por supuesto en el marco de la ley, en el marco de la constitución... ...respetando absolutamente la acción de la justicia y reservándose el poder ejecutivo en todo caso... ...solamente el apoyo que la justicia necesite y le requiera en ese sentido, ¿no? En Acá no hubo en todos estos años difíciles por parte de las que fueron víctimas... ...del terrorismo de Estado, hechos de violencia, agresiones, ataques... ...y por supuesto ningún hecho mucho más grave todavía para lamentar. De manera que aquellos que son ahora objeto de la justicia... ...sean los que agreden, realmente es incomprensible. Pero bueno, yo creo que la sociedad está muy madura y estas cosas quedan absolutamente aisladas.